Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Windbreaker Capítulo número 6 Perdón por mi estado de ánimo Pero estoy, lo que viene a ser, reventado Eh, un like para más Windbreaker, que en teoría este capítulo Eh, está hot Y viendo cómo terminó el capítulo anterior Eh, me lo creo la verdad, me lo creo Así que si vamos a ir a la acción, suscríbete Que estamos cerca de los 70.000 suscriptores Quiero llegar a 100.000 este mes Este mes, si, la polla, este año Venga, gámaré rey Dani, te agradezco mucho, de verdad Bueno, el capítulo anterior empezó la pelea De la Windbreaker Contra los peleles estos Y de momento van dos humilladas ya, eh Dos humilladas van ya Y ahora en teoría empiezan las peleas tochas Esto ha sido un poco El calentamiento Los han humillado muy fuertemente Una mezcla No lo tengo claro Ah, es una mezcla Maravilloso Y solo llevan con él dos días ¿He contado? No Es su frase favorita Ya ves Ala Pelea organizada ¿Quién va ahora? El subcapitán, ¿no? ¿O Sakura? Ala, hasta luego, chavales Buenos días Buenos días ¿Qué tal el guantazo? ¿Bien o qué? F-Draken ¿Pero no les habían quitado las chaquetas o estoy borracho? Ah, no, se fue al otro Vale, perdón Pues sí Ahora sí, ahora sí ¿Contra este? No es por mofarla, pero... Ah, joder Yo quería ver a Sakura ya Sakura rey recuerda lo mejor para el final Aún En efecto No, te deja atiado, gordo Se puso rojo otra vez Siento que nos toca perder ya, eh Siento que nos toca perder ya, eh, chavales Nos toca perder ya, eh La verdad tengo más hype por la pelea de Sakura y el lente es que... Los líderes Honestamente Fuimos novios, lo admito Fuimos novios Los vicecapitanes Plot, es su hermano, o algo así Pues podría ser, se parecen un poco, eh Los ojos ahí un poco... Eh... Temazo, eh Lo es, pero... Estabilando Empiezan los putasos Secando parte Bueno, tercera, en verdad, ¿no? Pero... Vale, buena pelea, pero son normales O sea, puedo decir... A puños y ya está Uh... Se defiende bien, eh Como un modo vegeta la pose, eh Uh... Que buena coreografía, eh Wow Creo que ya lo dije en el capítulo anterior Pero literalmente La primera pelea que hubo en este anime Ya es mejor que Toto y Revengers Saludos De nuestros cinco mejores Ayanokoshi, sí, Ayanokoshi se los mea a todos, tranquilamente Ayanokoshi los mata a todos De una hostia Uy, uy, uy Esto no pinta bien, eh Tremendo hostia, eh Así que le enseño a pelear, eh Wow Ah, Dios Primer guantazo que se ha llevado No, no No ha acabado aún No, no se va a acabar tan rápido Ya, es muy fuerte, eh Ambos ¿Cómo saben calmarlo, eh? Solo con que la laguen un poco Solo con que la laguen un poco ya se... Obviamente Los indestructibles Algo así, ¿no? Bishamonten El dios marcial de la guerra La Bishamonte de Noragani me gustaba más ¿Drogas? Chicos, no os droguéis Es malo A no ser Ya, hombre, ya Que era broma, hombre Ya sé que era un sopaje, hombre Pero El chiste estaba escrito No hay bullying No hay virus Oye, ya tenía pinto Ya tenía pinta de Kinky En esa edad, eh ¿Eso era un juego con referencia? O Gintama referencia Sí, le pega Pero no le hace nada, eh Cuidado con los personajes de fondo, eh Mira este Este tío me caerá bien Mira este melenas Esto es guapo El chico este, eh Y aquí está el de También, también está el de El de Yutu Kaisen Cositas, eh Buen pibe, la verdad Buen pibe Vale Vale Y al furin fue Nunca confíes en tus héroes No, no era la frase esa Nunca confíes en tus héroes El gafas sin las gafas, eh No entendiste nada, chavón No entendiste nada Lo ha matado Me encanta la animación de este anime, eh Pero me ha parecido ver un frame un poco complicado Y más Quiero verlo bien Efectivamente Emote de una, cabrón Nada, chat Tenemos nuevo mote Es buenísimo, tío Nada, tenemos emote, chat Tenemos nuevo mote Ala Aparcado Pérate que igual hay un emote mejor todavía Pérate No, eh No El frame que he visto es el mejor Ay, qué bueno, tío No, 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 no Lo haré tremendo cap, eh Pero el siguiente será aún mejor Lo jodido que el siguiente será aún mejor Ya, pero claro Que gana el me raya Porque igual pierde Sakura, eh Sería Sería tocho, eh Bueno, veremos qué pasa Sígueme Aún tienes tiempo Qué temazo, eh, cabrón También puede ser que ganen todos Luego vas contra la banda Y a los que ganen se los follan otra vez ¿Sabes? También podría ser Procede a perder el líder Ese es el que menos puestas tiene de perder Sí, sí, de verdad Estas peleas son un poco de entretenimiento No es, no son Uno de los cuatro reyes Es de la Windbreaker Se ha levantado Nadie quiere ir Plot, sacaban las peleas Y empieza aquí una pelea De todos, ahí, no sé, de hostias Dilo Sakura, por favor Revienta a este hijo de puta Sakura, mátalo Sakura, mátalo, por favor ¿Naniga? Este buen pibe, el Gojo este Ni que fuera mi gallo Itadori Vale Por eso, por eso Claro, es que puede no perder nadie Pero... Persiguiendo esa espalda Bueno El siguiente capítulo ¿Tiene posto algo? Ah, es el de estos El siguiente capítulo, chavales Bueno, bueno Sakura contra el Gafitas, eh Va a ser contento O sea, este capítulo ha sido adaptado muy bien, eh Menos el frame ese de la cara Que, oye, mira Tenemos Nos ha dado un emote nuevo Lo cual, mira Agradecido, la verdad Agradecido Pero... Aún así ha estado bien, la verdad Me ha gustado mucho Ha sido un muy buen capítulo Ha sido un muy buen capítulo Eh... Pues nada, amigos Mmm... Agenda YouTube Un buen like para más Windbreaker Recuerdo que lo veo los... Sale el mierco... No, el... Veo los jueves en directo en Twitch, amigo Eh... Así que sígueme en Twitch Y nos veremos mañana con... Perdón, es que estoy borracho, eh Con otro vídeo Eh, pardo ¡Unlaimed! ¡Un